E' de Trisipi El que va a traer como a Peña Y por aquí en el sitio Y a partir de la gente Pero y a partir de la gente Que el de la gente Stop Y a partir de la gente Uy Sumado No Y a partir de la gente A partir de la gente Para que me sea Pese a ti Parado Y en el f carne Ok, why am I waking up out of my sleep Taking it up, baby